Gracias María José, por supuesto. Ya dijo Paula que te vamos a agradecer en forma hostigosa, porque este es un proyecto, el tuyo, muy interesante, que desde el año pasado queríamos también compartir y mostrar en nuestra cátedra. Y bueno, gracias a todos, por supuesto, quienes están participando, a todas y a todos, los que están participando hoy día en esta sesión, que se han conectado, y que curiosamente creo que este juego de la visibilidad-invisibilidad, que significa el estar teniendo que optar por esta tecnología para realizar esta actividad, esta visibilidad-invisibilidad de la conexión, me parece muy relevante a la hora del tema que vamos a hablar, porque es precisamente, de alguna manera, simboliza la posición que ha tenido la mujer en la historia, en general está, pero no está, y ya ha padecido como este grado de invisibilidad, es casi como una metáfora, además, que estemos todos confinados en nuestras casas, por razones de salud pública, pero que sin embargo, este ha sido también un poco la historia a la que se ha confinado a la mujer, y entonces creo que, como digo, este es el mejor contexto para tener esta interesantísima conversación con María José Cumplido. María José Cumplido es historiadora, regresó a la Universidad Católica, y es editora de contenidos del sitio Memoria Chilena, que es, por lejos, María José mi sitio favorito, soy adicta, y creo que realmente el trabajo que se ha hecho ahí de democratizar la cultura es de una relevancia que yo creo que no sé si tenemos toda la conciencia de la importancia que tiene, y por supuesto ahí yo, que la sigo, veo la huella digital de María José Cumplido, porque, por ejemplo, hay un minisitio sobre Martina Barros, que es alguien que hemos visto en la cátedra, precisamente porque es una de las mujeres pioneras que corre el cerco en el siglo XIX, y que luego, claro, escribe esas memorias que permite saber un poco a todo lo que ella se enfrentó corriendo ese cerco. Bien, bueno, pero además de ser editora de Memoria Chilena, María José, digamos que la rompió, en el 2017, cuando publica Chilenas. La rompió porque dio un giro y nos hizo a todos mirar hacia un horizonte poco visible, y de una manera muy también coloquial, de una manera en la cual estábamos todos convocados, no como un debate o una propuesta académica, sino que una propuesta que es para todos, al punto que después incluso eso se transformó también en propuestas con libros infantiles, o juveniles, vamos a decir, ¿no? Con chilenas rebeldes, o sea, con mujeres rebeldes, perdón. Bueno, los libros de María José, tengo que decir que están sobre los, tú me puedes precisar mejor, sobre los 20.000 ejemplares, o sea, realmente han cumplido esa función, y demuestran que hay una audiencia muy interesada en este tipo de temas, y muy interesada también cuando alguien le habla de una forma apropiada. Entonces, quería pedirte, María José, si tú nos cuentas, primero tú nos cuentas un poco tu proyecto, ¿cómo nació, cómo es esto de esta idea de una historiadora que rompe un poco la escuela, en el sentido de que la historia, deja la historia oficial, y se vuelca como a la historia cotidiana, a la historia oculta, y por lo tanto, desde esa perspectiva, la historia de las mujeres, ¿cómo nació, cómo has trabajado eso, cuáles son los problemas que te has encontrado, etcétera? Súper, les voy a compartir un PowerPoint bien simple, a ver si lo logro. ¿Se ve? Ahí, no sé si se ve. Compartí pantalla, perfecto. ¿Se ve el PowerPoint? Ya. Sí, perfecto. Súper. Bueno, muchas gracias Cecilia y Paula por la presentación. Bueno, como bien dijiste tú, el primer libro, digamos, chilena, nace un poco de esta mezcla, ¿no?, entre mi quehacer, digamos, académico, de mi interés universitario, que justamente partieron con mujeres de principio de siglo, yo hice mi tecina, digamos, sobre el Club de Señoras de Santiago, como qué estaba pasando ahí en este feminismo aristocrático, como lo llama Bernardo Súper Casó, y cuando salgo de la universidad a los pocos años, entro a Memoria Chilena, llevo ya seis años ahí, entonces se empieza a mezclar este interés por esta historia que no está al alcance, digamos, de todo, que cuando uno entra a una librería, al menos en esa época, el 80% era libro sobre Maquedano, la Guerra del Pacífico, y de hecho son, los libros sobre la Guerra del Pacífico son la mayor cantidad de libros sobre historia de Chile que hay, digamos, y que se ha ido produciendo en la historiografía chilena. Y ahí se va mezclando un poco con esta labor de Memoria Chilena que es justamente llegar a un público amplio, a un público también que no conocemos, porque no sabemos en particular quién es el que entra a Memoria Chilena, tenemos clasificaciones, por cierto, pero es un intento de, sea quien sea, quien entre al sitio, que se interese por distintos temas, sea la independencia de Chile o temas más particulares, como podría ser el que ahora está de moda, que es de la viruela y la vacuna, es que pueda, digamos, comprender, que pueda posicionarse, ¿no?, en el contexto histórico donde los documentos que nosotros digitalizamos fueron producidos. Y en esa mezcla empieza mi interés por hacer un poco las dos cosas, que es, por un lado, mostrar ciertas historias, poner también a sujetos invisibilizados en la historia oficial o en la historia también más conocida por los chilenos, y hacerlo desde este lugar divulgativo y este lugar también amable en un sentido de que es un libro que puedes leer en la micro esperando horas para el consultorio, digamos, en cualquier parte, no requiere ni mayor concentración ni mayor tiempo también, que es algo que hoy día escasea. Entonces, la propuesta para escribir chilena fue pensar, ¿no?, en la educación, digamos, que tenemos sobre historia a través de los procesos clásicos, la colonia, la independencia, la construcción republicana del siglo XIX, y buscar una mujer que contara un poco ese periodo desde su perspectiva, que sin lugar a dudas es otra. Y darle también esa connotación de que cuando uno se centra en las mujeres, la historia de Chile es distinta, tiene énfasis distinto, tiene lugares distintos, tiene escenarios también distintos. Y fue así que chilenas elige a diez, elijo a diez mujeres que van desde la colonia hasta la dictadura, contando un poco y revelando, ¿no?, esa historia desconocida, esa historia es también invisibilizada o muy mirada en menos. El ejemplo quizás paradigmático y que es la primera mujer, ¿no?, que está ahí en el libro, el de Javiera Carrera, que siempre es la hermana de, y ese es su rol, como es solo la hermana de José Miguel. Pero ahí buscando en las cartas y también buscando las fuentes que nos permitan llegar a esas mujeres sin tanto ojo masculino, ¿no? A través de ese capítulo y sus cartas uno se ha dado cuenta como de las ambiciones propias de Javiera, de cómo ella también estaba metida en este proyecto bien mesiánico de los Carrera somos los que estamos llamados, ¿no?, a gobernar este nuevo país. Y ella es parte de eso y sacrifica bastante, ¿no?, por esa ambición. Sacrifica dejar a su hija, digamos, acá en Chile. Se ve también como cuando ella, junto a su hermano, se van a Argentina, el marido de Javiera Carrera le dice pero tú estás loca cómo eres capaz de dejar a tu familia en Santiago y es un alegato que solo lo recibe ella. José Miguel nadie le va a decir oye, ¿sabés que te fuiste y me dejaste acá con los hijos? Entonces es interesante, ¿no?, ver también cómo esas desigualdades, esa injusticia y cómo se va construyendo la rigidez del rol femenino también. Otro ejemplo interesante que está en Chile que me gusta mucho es el de María Antonia Palacios que es una esclava negra que llega a Santiago y aprende a escribir música y ahí hay un tema bien interesante porque siempre está el mito de que en Chile no habían esclavos negros. Como si la canta... Como la iglesia de América del Sur. Exactamente. Y hay, y no solo hay, también fue una mujer que recopiló, ¿no?, partituras coloniales no solo que suenaban en Chile sino en Sudamérica. Eso es bien interesante porque nos abre también un camino a pensar la colonia desde la música, ¿no? Que es algo que no está muy disponible, digamos, en la colonia siempre uno se la imagina como gente agarrándose a combos todo el día, como sucia, ¿no? Que en parte es cierto, pero este otro lado desde este otro punto de vista también nos permite un poco complementar esa historia y complejizarla. Y es un proyecto también que tiene que ver con cómo hemos llegado un poco hasta lo que somos. También, por supuesto, aparece Martín Navarro enfocado, ¿no?, cuando traduce Stuart Mill y se empieza a hablar de este feminismo aristocrático, ¿no?, como mencionaba. Y otro punto interesante de este libro es que usa las fuentes, intenta usar las fuentes, digamos, más personales, las fuentes que nos permitan, ¿no?, como desenmarañar estos discursos, este deber ser también de la mujer y permite, obviamente, de cierta forma, entrar, ¿no?, a lo que era ser mujer y a las diferencias también que implica ser mujer en Chile desde el lugar que uno se posiciona. Un ejemplo también que aparece, es muy distinto ser Martín Navarro, con, digamos, el acceso a la educación que tuvo, el acceso, ¿no?, al conocimiento, que ser, y siempre lo digo, como una mujer obrera, ¿no?, del siglo XIX, donde llega un poco al tema de la mujer del otro lado, desde la injusticia de la fábrica, desde cómo al llegar a la fábrica se da cuenta que le pagaban menos que a los hombres, que además era un lugar peligroso porque había mucho abuso sexual. Entonces, son posiciones que se van, que son distintas, pero se va mostrando, ¿no?, que de alguna forma que estés donde estés no puede escapar de esta desigualdad y de esta norma, ¿no?, de este como nuevo peso de la noche desde la idea de lo femenino. Y, bueno, y a partir de este libro y el interés que suscitó y lo que aprendí yo también de cómo, cuál es la relación de las personas con la historia, porque uno puede tener ideas, pero es distinto como cuando uno conoce a los lectores. me voy dando cuenta de que efectivamente, aunque han habido intentos como, hay muchas de estas historias que son interesantes, que le hacen sentido a las personas, que les permiten entender el presente, que yo creo que eso es lo importante, ¿no?, de hacer historia, pero que no están, digamos, tan presentes en el currículum escolar. Un ejemplo como que comento harto es, es tanto, podemos ver, no sé, todo el proceso de la Guerra del Pacífico, pero ¿por qué no vemos el proceso de cómo las mujeres consiguieron el voto? Que no es, no es solo Elena Cafarén, hay un proceso largo de cierto cuestionamiento sobre el tema de la mujer, lo que comentaba, hay distintos tipos de feminismo, podríamos decirlo, incipiente, que luego se van a juntar ya a mediados del siglo, o sea, a principios del siglo XX para mover el voto, pero un proceso muy interesante que nos permite también a nosotras ponernos en el lugar histórico, de saber, por ejemplo, que para que existiera una Elena Cafarena tuvo que existir una Antonia Tarragó, ¿no?, o una Isabel Lebrun que permitieron a la mujer ir a la universidad y así va haciendo como una aposta que nos permite entender el proceso de construcción de las mujeres como ciudadanas, que es algo muy importante y algo que hoy día todavía es muy problemático, por eso sigue existiendo, ¿no?, marcha feminista gigante. Y a partir, justamente, de lo que comentaba de este interés fue que siguió este proyecto Chilena Rebelde que, como bien mencionaba, tiene un foco más lúdico, más juvenil, infantil, más familiar también, porque tiene como propósito contar pequeñas, muy pequeñas biografías, retazos de biografía en una página con una ilustración que le dé carne también a estas mujeres, porque a veces muchas de ellas son, claro, son nombres en un papel del año uno, pero cuando uno lea rostro se ha dado cuenta que son como cualquiera de nosotros. Y este proyecto tenía también el mismo orden un poco de tomar la historia desde los primeros registros que tenemos y continuar el proceso, pero se le agregó algo que me parece interesante que era mujeres actuales, mujeres vivas, mujeres que están haciendo cosas o lo hicieron hace muy poco tiempo. Y eso tenía relación con ir viendo también la historia como un proceso continuo que no se acaba, que sigue y llamar un poco también a poner atención al presente, a lo que estamos viendo, a cómo este presente se conecta de todas maneras con el pasado y proyecta el futuro. Y eso me parecía como algo muy importante para ponerlo en un libro para niños porque también es una manera de entender el tiempo y entender nuestra posición digamos en el presente que en el fondo por un lado no estamos creando nada nuevo pero por otro lado sí le estamos dando otro significante a temas que pasaron antes de otra manera. Me gusta mucho por ejemplo usar una cita de Mark Twain que dice como que si la historia digamos no se repite pero rima se parece y bueno y también tenía este libro la intención de poner mujeres muy distintas entre sí parte por ejemplo con Janequeo que fue una general mapuche para la conquista española y va siguiendo está Javiera Carrera está la Delia Mate que hizo el Club de Señora la escritora la María Luisa Bombal y también la Irene Morales que perdió la Guerra del Pacífico bueno Gabriela Mistral pero hay intelectuales actuales digamos que están escribiendo hoy día como la Carla Córdoba por ejemplo cantantes ¿no? Lamón Laferte mujeres que las nuevas generaciones se identifican mucho y que me interesaba también ponerlas dentro de de esta gran digamos podríamos decir tradición de mujeres que destacaron de alguna u otra forma forma formas que nos pueden gustar ahora nos pueden gustar pero que de alguna manera también pelearon por un poco hacer lo que querían y yo creo que eso en eso se parece en las 75 que que las mujeres siempre parten como con una pata atrás ¿no? en el sentido de que les cuesta el triple muchas veces llegar a ser lo mismo que un hombre en su época pienso por ejemplo en Irene Morales que peleó la Guerra del Pacífico y todo lo que tuvo que hacer para ser un soldado que era como escapar disfrazarse de hombre tratar de convencer que podía pelear entonces bueno no sé un montón tuvo que hacer un montón de cosas más que un soldado que lo agarraban lo pescaban lo mandaban y listo y con el interés también que suscitó este libro va a aparecer el 2 que apareció el año pasado con otras 75 mujeres que sigue un poco la misma lógica ¿no? parte este parte con una mujer en plena colonia ¿no? la Francisca Ramí perdón la Catalina Villarroel que que una de los primeros registros históricos que tenemos de una mujer que pide el divorcio por maltrato intrafamiliar no no hay registro si se lo dieron o no pero pero me parecía interesante ver también estos problemas que pueden parecer contemporáneos pero no lo son y y como a pesar de que por ejemplo en la colonia no había conciencia digamos de que estaba mal golpear a una mujer si había mujeres que tenían conciencia de interés de pelear ¿no? por por esta injusticia y acá también son 75 lo que hace un poco que que en ambos libros haya un un corpus ¿no? de mujeres de 150 mujeres que permite también funcionar como referencia por su diversidad me parecía también muy importante los temas que que existen por ejemplo en educación de que las niñas al no tener muchas referencias por ejemplo a mujeres científicas tienden a estudiar a no estudiar ciencia entonces en ese sentido me parecía súper interesante poner la mayor cantidad de digamos de trabajos distintos que hacían o de intereses distintos para que también funcionara como como una como un camino ¿no? como una luz dentro de de las posibilidades ¿no? que 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 tienen que tener las niñas yo creo a a temprana edad entonces finalmente creo que los tres tienen esta esta intención uno de visibilizar mujeres de posicionarlas y de y de alguna manera contar una historia de Chile que que complementa la que conocemos la que es más común y que permite también hacer más sentido sobre la historia en cuanto a que a que a nuestra historia le faltan ¿no? los distintos personajes que han habitado no el territorio por este caso de mujeres pero sería muy interesante por ejemplo con pueblo indígena que también son sujetos no sacados de la historia que siempre son como anécdotas y mostrar también que hay una posibilidad de de un camino que permita ¿no? que nuestra propia historia refleje la diversidad de lo que es y lo que ha sido siempre el país otra cosa interesante es por ejemplo como como la historia de Chile se ha centrado en el espacio público y en el espacio público a lo largo siempre han habido dos personajes que era el militar y el político pero si uno da vuelta a la cámara uno deja de mirar el club de la unión y se va a la casa encuentra historias encuentra un montón de otros personajes que habitaron otro lugar no un lugar menos importante sino simplemente otro entonces esa es un poco la idea del proyecto y la idea de en el fondo acercar esta historia a la mayor cantidad de gente posible porque también a partir de ese dar vuelta a la cámara uno puede ir también investigando interesándose en distintas cosas y saber un poco que la historia es un punto de vista no es poco probable encontrarnos como la historia objetiva la gran verdad sino que son distintos puntos de vista que se van que se van complementando y se van y se van sumando bueno me gusta mucho esa imagen de dar vuelta a la cámara porque escuchándote da la impresión que la historiografía lo que hizo para describir la realidad fue como hacerse una selfie los historiadores como la versión y en vez de mostrar lo otro o todo o la diversidad y en ese sentido bueno es bien es bien impresionante o a mí me llama la atención el esfuerzo que tú haces por encontrar o dar con esta diversidad entonces bueno primero si existe algún denominador común entre estas mujeres tan diversas ¿cómo logras encontrarlas si te llevaste sorpresas buenas malas ¿cómo fue la investigación y cómo ha sido tomado también dentro de tus profesores digamos dentro de los historiadores volví no sé si estoy mostrando pantalla todavía no ahí se ve la pantalla de tu computador ah ¿y cómo vuelvo? compartir abajito donde dice compartir pantalla que hay con un botón verde ya es que no lo estoy viendo ahí tienes que abrir compartir a ver perdón pero como lo hiciste antes que me aparece nueva función solamente lo hiciste recién hace un segundo tenés que meterte a zoom abajo ya sí y ahí te debería aparecer ahí no tenés que empezar a compartir pantalla ahí perfecto aprovecho este este momento porque a mí siempre se me olvida algo y es que vayan preparando preguntas porque vamos a hacer un espacio de conversación y que por favor las van anotando en el chat y de esa manera después se las vamos a ir planteando a la María José ahora sí ya bueno como trabajo en memoria chilena tengo una ventaja de que llevo mucho tiempo acumulando material reviso mucho material todos los días entonces ahí cuando veo temas que me interesan los voy guardando eso permitió también tener este gran corpus digamos de mujeres y y por otro lado en la selección también me interesaba poner mujeres que quizás no hay demasiada información porque eso es justamente el quizás el paradigma de la historia de las mujeres para atrás que como muchas de ellas no escribían o sus amigos no escribían sobre ellas la información que tenemos es muy escasa pero son historias que con lo poco valía la pena ser contadas el ejemplo por ejemplo de la esclava negra es muy muy pragmático en ese caso porque lo único que tenemos no es el libro de partituras que está digitalizado de hecho su nombre y un par de investigaciones de musicólogos que la estudiaron no sabemos nada de su vida cuántos años tenía qué qué le interesaba si hizo esto o esto otro ella fue liberta o sea y todo lo hizo como esclava no se sabe se sabe en el fondo que llegó como esclava que estuvo digamos en bajo digamos vivía con la familia palacios que son las que le dan el apellido que viviendo con la familia palacios es que tiene acceso digamos a instrumentos que tiene acceso a la música que se tocaba en la casa y en la iglesia pero si después fue liberado no eso no no hay registro o no o no o no se han encontrado y eso es algo muy común es lo mismo que comentaba por ejemplo sobre Catalina Villarroel que lo único que tenemos es su digamos el el texto que un escribano escribió de lo que ella contó de su relato sobre pedir el divorcio que ahí puede estar digamos cruzado con mucha mucho prejuicio o muchas interpretaciones pero en esos casos intentaba sacar lo que se podía lo más quizás limpio posible para justamente mostrar que esa historia existió distinto a ser una Ine de Echeverría una Martina Barro que son mujeres que escribieron que escribieron sobre ella que tenían más acceso a la cultura y a los medios de comunicación también el libro de Martina Barro que se publicó en 1942 no se ha reeditado nunca más ¿no? no sí hay otra forma de invisibilizar incluso a una persona con recursos y con ciertos privilegios respecto a las demás mujeres sí y hay mucho hay muchas historias y libros que en el fondo están las primeras ediciones y después no se reeditaron y son cosas muy interesantes un ejemplo es por ejemplo la ahí se me olvidaron los nombres la sobrina de Marín la Mercedes Marín Mercedes Marín Mercedes Marín claro con la elegía de la muerte de claro y es muy interesante también cómo cómo se interpreta la independencia de otro lado y también lo que muchas de ellas las escritoras sobre todo dirían es que primero tenían que escribir con nombre de hombre para ser leías porque había un prejuicio de no tú encontraste como patrones de que se repiten así como estrategias que hacen las mujeres como para poder revertir o pasar esta valla sí sí creo que una de las estrategias uno para ser lo más hombre posible ya sea a través de un pseudónimo o a través de un disfraz como sucedía en las guerras sobre todo tratar de esconder a la mujer para para en el fondo ser escuchada creo que eso es algo que se va a repetir mucho en el tema de las letras y en el tema por ejemplo los periódicos obreros el hecho de esto de ocultarlo la femineidad de no querer ser madre y de no querer ser madre porque ser femenina impedía lo otro impedía por ejemplo tener una imprenta para imprimir los periódicos era había una noción ¿no? de que de que el matrimonio era un encierro también para estos otros intereses como que no no eran compatibles entonces ese recurso era un poco escapar de 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 esta de esta vida también entre comillas normal o esperable ¿y ese peso no crees tú que incluso se ha extendido al movimiento feminista en algunas etapas? sí o sea yo creo que sí yo creo que yo creo que algo muy importante y que ha estado presente en las distintas olas del feminismo es justamente el cuestionamiento al rol de la mujer y a lo y a lo que significa también lo esperable a lo que significa el matrimonio a lo que significa la maternidad y es un cuestionamiento que viene desde su implicancia social y de su implicancia es para el individuo mujer eso Elena Cafarena lo trabajó mucho en el tema de de que el matrimonio es un símbolo que uno te quitaba tu autonomía financiera al quitarte tu autonomía financiera te dejaba sin posibilidad de de actuar independiente en el ¿no? y eso lo que hacía finalmente era impedir quisieras hacer lo que quisieras ser escritora no sé patinar andar volar aviones todo era impedido por esta poca independencia entonces también hay algo en común de estas mujeres que es sobre un poco el cuestionamiento del rol de la mujer y ahí uno puede ver matices por supuesto un ejemplo Inés Echeverría o el club de señora era un feminismo que tenía que ver con ellas educarse a sí mismas porque en el fondo se estaban dando cuenta de que las mujeres de clase media estaban entrando en la universidad una loizadía y ellas no y eso podía ser un peligro y podían perder su privilegio de clase eso tenía en un principio ¿no? de Eliamate o Inés Echeverría que va cambiando pero ahí hay otro tema interesante de que uno ve también distintos tipos de feminismo o distintos tipos de resolución de los conflictos de género que algo que hoy día es muy interesante verlo porque justamente a veces está el feminismo como si fuera una sola cosa o si fuera un término único y esas diferencias que son políticas son súper interesantes también de poner arriba de la mesa porque son estrategias distintas son puntos de vista distintos y en general en los matices ¿no? como en Twitter sobre todo se han ido perdiendo y me parece que son los matices los que justamente hacen diversidad y hacen también problematizar que una por ejemplo una Gabriela Mistral es muy distinta a una Elena Cafarena es muy distinta a una Inés Echeverría y cada una es particular desde el lugar donde enuncia y lo que quiere enunciar también Sí, sin duda y que suman ¿no? y que esa diversidad precisamente es un valor no un problema o no algo negativo bueno yo creo que en ese sentido tu trabajo se inserta en una tendencia probablemente ¿no? hay otros jóvenes historiadores que están en esta línea y que me parece que hacen un aporte muy significativo tú has hablado de esta historia que cambia los énfasis que cambia los escenarios ¿no? de alguna manera es un continuo por lo tanto está en proceso a mí me parece absolutamente fascinante y las historias que aparecen como Doña Antonia Salas por ejemplo que es una especie de heroína de la viruela o sea hoy día sería la persona que estaría llevándola con respecto al coronavirus digamos hubo un personaje solo que no lo sabíamos hasta que aparece tu libro entonces también hay ahí una propuesta de ver la historia como fragmentada pero en un sentido muy positivo de la fragmentación ¿no? o sea como que esto es un mosaico en construcción también en progreso eso en la academia de la historia cae bien cae mal o sea coincide con tu visión de cómo hay que hacer la historia etcétera es que yo creo que hay distintas formas de hacer historia hay múltiples creo que eso es bien interesante también creo que que por una parte la historia de las mujeres es bien fragmentaria justamente porque estos archivos desaparecen está lleno de hueco hay una frase que me gustó mucho que aparece en la película de historia de un matrimonio no sé si la vieron pero esta pareja ¿no? está como separándose y uno ve ¿no? este drama que a veces se quieren a veces no y todo es tan inestable y en una parte el protagonista dice bueno cuando uno revisa la historia para atrás desde el presente todo parece que fue lineal todo parece que tuvo una línea continua porque así uno se explica el pasado también claro claro en el colegio ¿no? se ver en todos los griegos y aparecen los romanos así como si no hubiera habido claro claro entonces esto cómo conviven estas cosas o cómo se avanza o se retrocede otra vez no está tan presente y en la historia de las mujeres aún menos porque no hay tantos registros por ejemplo o porque esa línea quizás no es tan obvia y quizás esa línea la mera muy masculina esto de todo ordenado todo perfecto entonces creo que creo que por ahí también hay un interés y creo que interesante de ver no esos vacíos esos vacíos que pueden ser otra historia o pueden ser significativos a veces lo que no está dicho también es muy importante lo que no está escrito porque justamente quien escribe o no hay también hay un estamos hablando de una parte de la población estamos hablando de un sesgo y por otro lado creo que creo que le pasó más a Jorge Baradit que a mí que hay un hay una suerte de no sé si de exprecio o de poco de comprensión sobre lo que puede ser la divulgación porque la divulgación es muy diversa la divulgación pueden ser claro estos libros de quizás más anécdotas o quizás de pequeños retazos biográficos pero puede ser memoria chilena o puede ser una película una serie etcétera y al menos en algunas críticas que he ido escuchando no creo que exista una verdadera historia creo que que hay mucha y creo que hay muchos públicos y creo que que uno lo ve en uno mismo no sé a mí me gusta mucho leer libros de divulgación de ciencia que es lo que no sé absolutamente nada o muy poco entonces tener también esa esa experiencia de ser el lector al final de ser un lector que quiero leer un libro de hay uno que me gusta mucho que es sobre genética que no sea muy especializado porque no no puedo entrar a ese conocimiento pero que sea un libro que pueda leer que pueda disfrutar y que me pueda entretener me parece que es una forma de aprendizaje mucho más democrática que la academia por sí misma que obviamente a mí siempre me va a gustar más leer quizás un libro entretenido de historia que un paper el paper puede ser más valioso quizás pero requiere otro tipo de esfuerzo que no tiene que ver necesariamente con 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 un hobby o con un interés inicial y creo que creo que ahí lo importante es cómo cómo podemos convivir si finalmente no existe divulgación sin investigación sin academia claro claro la academia por sí misma tampoco llega a los rincones donde uno esperaría que llegue además estamos hablando sumando en vez de contraponiéndose claro y además uno ve un país que tiene un acceso muy desigual a la educación tanto en su calidad como en su formalidad creo que que si bien está en el espíritu yo creo cambiar a una educación que tenga un acceso más democrático tenga una calidad no alta por mientras también hay que hacer cosas y que tiene que ver también con generarnos ciertos saberes ciertas ideas ciertas reflexiones que puedan llegar a mayor cantidad de gente posible y que puedan llegar también por otros caminos entonces creo que ahí por ahí también va el tema también la crítica a la anécdota a mí me parece que la anécdota es muy decidora es muy entretenida una anécdota una anécdota puede ser el primer hilo el primer hilo de Ariadne que uno después va siguiendo entonces creo que sería muy soberbio o muy de mi parte decir que hay una forma de entrar a la historia creo que hay mucha y uno lo va viendo cuando al final va preguntando de hecho yo entré a la historia un poco con las anécdotas que me contaba mi abuelo y con novelas para mí la literatura fue un fue un mecanismo de entrar a la historia entonces me parece que hay que ir probando qué es lo que va resultando y también ir buscando a esos lectores sobre qué piensan sobre cómo finalmente convirtieron ese libro en suyo y cómo siguieron el camino claro bueno la literatura y la novela puede reflejar mejor la historia a veces que muchos manuales de historia han hecho exactamente como la gente para los historiadores bueno creo que hay alguien que hay preguntas pero yo también tenía esa pregunta así que voy a aprovecharme de Macarena que pregunta sobre tus modelos chilenos porque tú has hecho referencia a que Virginia Wolf fue muy importante su lectura tanto por su escritura volvemos al tema a lo mismo de cómo una escritura no tiene por qué ser una historiografía para representar una realidad así como su mirada sobre la mujer pero entonces y cuáles fueron tus referentes en Chile creo que mi primer referente importante fue el trabajo de Inés Echeverría fue llegar un poco a a cómo se inserta en el mundo público siendo bien mordaz en muchos aspectos y teniendo estas preguntas sobre la situación de la mujer al final todas esas primeras mujeres de final del siglo XIX principio del siglo XX vuelvo a Martín Navarro Martín Navarro fueron muy importantes porque porque también en mi formación estaba acostumbrada a que los intelectuales eran señores barbones era Diego Barrogana no era Andrés Bello entonces cuando veo esta otra perspectiva y este interés también de Inés Echeverría de hacer un club de señoras que y es bien interesante porque el club de señoras lo hacen un poco picadas del club de la unión donde no las dejaban entrar entonces era como bueno no podemos entrar ahí vamos a ser nuestro propio club y va a ser mucho mejor que el de ustedes porque vamos a aprender y nos vamos a ir como a tomar y fumar y eso lo dice Inés Echeverría en una carta entonces me parecía muy interesante y me recordaba mucho a Virginia Wolf con esta con esta queja y este este desprecio quizá o esta crítica con bromas entre medio como con un humor no muy muy particular una estrategia también una forma de una estrategia también una forma de no ir como a la pelea dura que era inganable casi claro exactamente y de ahí bueno empecé no no es que de ahí llegué ya a Elena Cafarena y ahí ahí ya se abrió el mundo a a cómo puedo rescatar digamos la mayor cantidad de referencias posible y eso fue muy interesante Javier la pregunta cuál es la biografía que más te gustó pero yo como estoy aprovechándome el pánico con mi situación privilegiada la que llevó la conversación también quiero preguntarte si te encontraste con Fuego Amigo es decir Lucrecia Undurraga que crea este periódico en 1877 a propósito de la de la ley de de educación superior que las mujeres pueden ir por fin a la universidad el decreto Munategui hace esta esta publicación que ha sido ha hecho en la Universidad Adolfo Ibaña han hecho un trabajo extraordinario de rescate y la publicaron una cosa realmente muy valiosa bueno y ahí cuando entonces uno lo puede leer ahora y ve que el foco era francamente la mujer se tiene que educar ni siquiera dan derechos civiles no tiene que votar se tiene que educar porque eso es lo previo digamos eso es lo primero hay una parte en donde ella se queja de que ella cuando inicia esta aventura arriesga esta aventura sabe que se va a encontrar con todo tipo de problemas de contratiempos y de ataques lo que nunca se imaginó es que iba a haber ataques de mujeres que estaban en contra de esa posición tú has encontrado también hay una especie de contracultura para estas mujeres que enfrentaban el por cierto de esto Delia Mate cuando hace el club de señora cuenta cómo después iba a las fiestas y mujeres ligadas al partido conservador la miraban como como una extraña como alguien que estaba atentando contra su ser mujer porque en el fondo y en muchas instancias nadie quiere ser la primera nadie quiere romper digamos la tradición no es cómodo no es algo cómodo y da miedo porque al final yo pienso en mujeres generaciones y generaciones educadas para para ser madres para estar en la casa con este también este llamado que tenía mucho que ver con la religión católica que era un llamado de Dios también entonces cómo tú vas a contradecir a Dios entonces es complejo y es interesante también ver esa reticencia a que nos ven que haya una libertad ven que hay como que el miedo a perder lo lo femenino ¿no? y y algo que pasa o sea obviamente está pasando hoy día con sobre todo siempre las críticas a las performance de mujeres sin polera que es como pero cómo estás mostrando esto cómo estás mostrándonos tus pechugas al aire y la pregunta es bueno pero ¿qué tanto? como ¿por qué porque una mujer no pensaría algo o vería el horror de su propio cuerpo en otro pero es porque hay una noción como también de que esto es privado porque siempre ha sido un objeto sexual o siempre ha estado sexualizado y y finalmente a lo que va todo esto es que si uno podría decir que esta cultura ¿no? la cultura que podríamos decir patriarca podríamos decir una cultura no liderada por hombre opera en todos o sea no porque somos mujeres nos salvamos ¿no? de vivir en esa cultura y pasa lo mismo con toda ideología o toda época no porque queramos que voy a poner un ejemplo un estado más socialdemócrata no quiere decir que operemos neoliberalmente por ejemplo o tengamos cierta cierta tendencia a pensar en esos códigos porque son nuestros códigos heredados que que la idea justamente es que no nos damos cuenta que los tenemos entonces a lo largo de toda la historia está eso presente esa contradicción y esta y esta idea de que también estas mujeres para para poder destacar o para ir moviéndola cerca tuvieron que revelarse ante algo tuvieron que que reflexionar sobre su posición y y romperlo con los costos que tenía romperlo que eran muchos también claro bueno tú decías inicialmente que la historia la han escrito los hombres porque los hombres son los historiadores son los maestros en las escuelas de y la prueba es que por primera vez en 2019 hubo un premio nacional de historia que fue la historiadora Sol Serrano Mujetti eso ya solo indica que hay recién como un reconocimiento es decir esta esta realidad que se arrastra que al final las mujeres destacan incluso pasando por encima de adversidades y que sin embargo después a la hora del reconocimiento en general quedan postergadas y quedan olvidadas después cuando pasa la historia hay algunas bueno te han preguntado cuál es como tu predilecta creo que eso de alguna manera lo has dicho pero te lo reitero y si quieres profundizar en alguna tal vez podrías agregar si hay algún algún proyecto en el que estás trabajando qué difícil me cuesta mucho elegir una creo que hay ciertos cariños como lo comentaba de ser las primeras de ser descubiertas o las primeras que iluminaron el camino y hay también en particular cariños por por lo injusto de que de que no hayan tantos registros o lo injusto que hayan desaparecido un poco la historia dos mujeres que a mí me interesa mucho como se llama Esther Valdés por ejemplo que escribió un periódico La Palanca de mujeres obreras en Valparaíso y me interesan esas historias porque uno también ve injusticias en quienes tenían un discurso justo por ejemplo en el movimiento obrero de principio siglo que luchaba no por los derechos de los trabajadores que va a terminar con el código del trabajo también invisibilizó las demandas particulares de las mujeres obreras que tenían que ver con temas que hoy día estamos hablando que tienen que ver con la igualdad de salario tenía que ver con por ejemplo con que era distinto si bien ambos son terribles que un hombre trabajara 14 horas al día era distinto que lo hiciera una mujer porque lo que les pasaba era que o el jefe abusaba de ella o al irse vuelta a las casas las violaban o las abusaban toda esa demanda estuvieron puestas en estos periódicos textualmente y luego con el movimiento como que las hizo desaparecer con esta vieja idea que viene operando desde la revolución francesa que es como primero resolvemos la lucha de clase y después resolvemos los asuntos de género y existieron jacoínas en la revolución francesa con sus propias demandas y lo que va pasando en este en el movimiento obrero chileno y así es que se intenta resolver algo se consigue alguna solución pero después las mujeres no nadie vuelve a decir bueno ya ahora sí ahora sí que sí yo creo que eso es algo que ha ido aprendiendo el movimiento feminista y el de mujeres que es que si nosotras no lo hacemos nadie lo va a hacer creo que eso es el derecho a voto cuando se discutió en Chile contaba con la oposición de los partidos de avanzada digamos los partidos más de izquierda porque se tenía una cosa que era más o menos real y era que la mujer era un voto más bien conservador entonces bien desde la perspectiva ideológica había como un reconocimiento de igualdad una lucha por la igualdad ese era el lema de un partido sin embargo a la hora de ya los cálculos políticos en realidad no convenía tanto esa igualdad porque mejor que las mujeres no votaran porque en el confesionario probablemente le iban a a sugerir que un voto conservador digamos claro claro y eso muy cierto el primer proyecto de votos vino del partido conservador que estaba perdiendo votos y necesitaba los votos de las mujeres pero claro ahí también se va mezclando estos intereses políticos pero que de alguna forma son muy cortoplacistas como que incapaces de ver digamos lo importante que es la igualdad digamos de oportunidades y la igualdad para después cada uno digamos hacer la vida que mejor quiere tiene que ver con eso María José preguntan por tu opinión sobre María Graham y si estás pensando escribir una novela a mí no se me ocurrió preguntarte pero está muy bien ponerte en ese aprieto en ese aprieto sí bueno María Graham no está en los libros por ser inglesa digamos pero hace poco en Memoria Chilena la investigamos así que empezamos vamos a publicar yo creo que a finales de año esa investigación que es muy interesante porque de alguna manera María Graham se ve como una viajera que contaba lo que veía pero María Graham tenía un proyecto intelectual bien interesante que tenía que ver con con una idea con la idea misma imperialista británica que era como de ir a de ir a ver qué es este mundo que es un poco nuestro y cuando viene a Chile observa pero también hace la separación de sobre todo al hablar de la independencia de estos bárbaros que se andan agarrando a mocha y el único que a ella le gustaba era Cochran obviamente por ser inglés yo de San Martín no yo creo que con Cochran tenía ahí un negocio amoroso puede ser deja ver esa idea a mí por lo menos yo lo leí y además tiene proyectos de diario de viaje en Brasil después se va a Asia también entonces la investigación que hicimos que apenas esté se la voy a compartir tiene que ver con 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 no ver tampoco a María Graham como una inocente viajera mujer sino con con su proyecto intelectual ¿no? de publicación que es bien interesante porque nos habla también de de la época del imperialismo británico y de y de su posición digamos desde desde esta idea digamos de civilización y barbarie está eso ahí también esto es cambio de escenario ¿verdad? porque la mujer que supone que tiene que estar confinada a su casa y ella da da el giro total y es una una persona completamente en movimiento no paró ¿no? o sea claro fue explorar el mundo y a contarnos y a contarle a los ingleses en realidad lo que lo que veía creo y creo que ese proyecto que duró muchísimos años es bien interesante y y fue muy muy entretenido ¿no? investigar sobre eso en este aspecto más global que ni siquiera tenía que ver solo con Chile sino como con esta idea de explorar el mundo Hay hartas preguntas estoy tratando de dar cabida hay alguien preguntó sobre violencia y cuarentena a propósito de Siri Hasler hubo una entrevista que se publicó recientemente en el día de la tercera hecha por Paula Escobar ¿no? en donde ella trata este tema que hoy día es un tema gravitante por la situación del encierro y de la cuarentena ¿no? y de quienes sufren violencia están expuestas a violencia Sí lo complicado de la violencia en términos históricos es que no hay mucho registro no hay muchos testimonios o sea hoy día lo vemos que si bien hace pocos años se está denunciando más hace 20 años las denuncias eran pocas era una vergüenza ¿no? hablar de estos temas y cuando uno ve el tema de la violencia en la historia en casos particulares si bien puede ver cómo operaba o la costumbre también a la violencia es complejo verla en su particularidad en cómo opera en el caso a caso cómo opera sobre todo dentro de las casas creo que las investigaciones sobre violencia hacia las mujeres como es como se pueden rescatar digamos de la fuente están obviamente más puestas en el espacio público y hace yo creo que desde los años 80 se viene haciendo el esfuerzo ¿no? para investigar más sobre sobre lo que pasa en las dinámicas familiares que es un poco lo que trabaja la Teresa Valdez en términos de de tratar de de descubrir o de sacar cómo esta violencia también ha ido cambiando de formas antes más físicas más brutales a una nueva violencia que es más sutil es más invisible que es la psicológica y que es una violencia que probablemente se va a ir potenciando en la medida de que no deja un registro visible y condenable por el que ve por el que está fuera creo que ahí también hay que tener mucho ojo de pensar que porque hoy día estamos más alerta y estamos denunciando más va a terminar yo creo que otra posibilidad que es más terrible también es que se vaya invisibilizando y operando desde donde no la podemos ver tan fácilmente por eso creo me parece muy importante cómo hoy día se está relevando la violencia psicológica o la violencia en el poluleo por ejemplo que tiene que ver con los primeros indicios porque finalmente esta relación de violencia en distintas épocas es muy lenta empiezo operando muy lentamente de a poco de a poco hasta que se convierte en este levia tan gigante pero interesante no soy experta en el tema pero me parece muy interesante ir investigando y viendo cómo cómo opera y cómo se puede sacar a la luz algo que se oculta tanto bueno esta cátedra como sabes se llama mujeres y medios así que creo que es importante que hablemos de los medios nos interesa tu visión entre las mujeres rebeldes recoges o destacas numerosas periodistas no si no recuerdo acá María Olivia Monquevere Mercedes Ducci la María Elena Wood la Patricia Pollitzer la Patricia Pollitzer ¿no Silenka Franulich? sí está ah está está Chilena Real de Bull está ah ya ya sí bueno ahí hay un campo también que expresa muy bien esto que estamos hablando en el sentido que a propósito de premio nacional de periodismo vamos a decir que puede ser la forma de 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 reconocimiento mayor que tiene el Estado en Chile lo han recibido 89 hombres y 7 mujeres incluyendo a Mónica González que es la última premio que lo acaba de recibir entonces además los periódicos y la prensa suele ser una fuente muy relevante para los historiadores me imagino que usted en memoria chilena y en tu trabajo particular también entonces ¿cómo ves tú la prensa el rol que tiene en esto de perpetuar o no los estereotipos de género? ¿cómo opera ahí? ¿cómo ves el rol de la prensa? Sí yo creo que la prensa como decías tú es una fuente muy importante para los historiadores y lo importante y es tan importante digamos que se ve cómo va cambiando o invisibiliza en la medida de que es una prensa que tiene un punto de vista que tiene un punto de vista desde lo masculino podríamos decirlo y justamente no sé investigando el ferrocarril por ejemplo cuando uno ve la segunda mitad del siglo XIX de un periódico donde solo hay hombre va a haber la guerra va a haber problemas podríamos decirlo más públicos más masculinos y deja ver todas estas otras cosas como bien decías tú la prensa de mujeres que hay un montón de cosas que queremos digitalizar también en memoria chilena todos esos periódicos porque porque el hecho de que sean mujeres permite que que hayan otros énfasis hayan otros intereses como cuáles que has percibido tú en ese trabajo como se nota esa mano no no masculina o no patriarcal vamos a decir creo que al menos en los periódicos que yo he podido revisar del siglo XIX a principios del XX se ve la necesidad de contar la particularidad se ve también la importancia de dar cuenta de problemas más privados más domésticos es como el ejemplo que te decía del movimiento obrero el problema de qué es lo que pasa precisamente o qué consecuencias particulares tiene trabajar 15 horas en la prensa de hombre vemos como que está el problema de la explotación capitalista y queremos un código del trabajo pero no está en esa pero de alguna manera creo que no se ve esa esa bajada al mundo privado a lo personal al testimonio creo que que hay mucho de eso en la prensa de mujeres que es bien interesante y justamente porque nos permite llegar a esos espacios tan privativos también y creo que que pasa y sigue pasando un poco en la medida que tenemos menos mujeres en los medios de comunicación tenemos menos puntos de vista y tenemos menos ¿qué pasó? ¿qué pasó? le salió la se cayó se le cayó pero se debía conectar en el link María José María José se fue se fue ahí bueno como estaba diciendo es como yo creo que necesitamos la mayor cantidad de puntos de vista posible para digamos que es lo que permite también generar ciertos consensos generar ciertos acuerdos generar ciertos caminos que queremos tomar como sociedad pero para hacerlo de la mejor manera tenemos que tener arriba de la mesa la mayor cantidad de puntos posible que nos permite justamente resolver mejor los problemas yo creo que cuando tienes en el congreso en el directorio de una empresa en un periódico en todas partes un punto de vista desde un tipo de hombre quizá lo que estamos perdiendo es uno representar uno entender también la diversidad y la particularidad también de una sociedad como la nuestra y finalmente no es imposible proponer nuevas soluciones cuando tienes a las mismas personas al mismo tipo de personas que tienen una forma de hacer las cosas yo creo que en la diversidad y en la discusión de distintos puntos de vista ese esfuerzo de poner el de uno y escuchar el de otro y tratar de ver cómo cómo se puede ir armando o lo que uno pueda aprender de un otro es lo que permite también generar mayor capacidad de comprender la complejidad y creo que eso es lo que falta y creo que por eso es importante el hecho de tener mujeres y no solo tener mujeres tener digamos la mayor diversidad posible en términos de clase de raza género y todo lo que sabemos eso es particularmente complejo probablemente en una sociedad como la chilena que es especialmente clasista se le considera una sociedad mucho más clasista que otros países Verónica López la periodista Verónica López te pregunta que escuchándote ha pensado en la obra de Sol Serrano en la historia de la educación Dios y la república entonces pregunta si esas han sido lecturas si has tenido como desde la obra de ella un aporte en este trabajo tuyo Sí Sol Serrano ha sido muy importante para mí en primera instancia cuando era más chica para mí los historiadores eran señores con barba era Gabriel Lassar Alfredo Yosselin Holt con grandes barbas y chascones eso era un historiador entonces cuando entré a estudiar a la católica y aparece Sol Serrano fue como una mujer hay una mujer historiadora esto se puede hacer y además Sol Serrano tiene la particularidad de que sus libros están muy bien escritos escribe muy bien y es muy entretenida haciendo libros académicos distinto y no por penambre pero Gabriel Salazar es más árido por ejemplo es más difícil de leer es más lento entonces ahí veía también como a Sol Serrano como poner sus puntos de vista también desde la historia por ejemplo de las vírgenes o sea de las monjas perdón como ella ve claro como ve la educación en su tesis de la Universidad de Chile que es maravillosa como veía como lo bien escrito y como de alguna manera era distinta a los demás era distinta a esta otra tradición tan seria a veces como que todo es muy importante y a veces no tanto entonces creo que y escuchar por ejemplo la charla de Sol Serrano es muy graciosa también es muy agradable porque tira muchas bromas y alguien como que me parece que hace una gran labor en no solo investigar la historia y generar tesis o hipótesis súper interesante sino también que las muestra y las pone a disposición de un público bien amplio y creo que eso hoy día sobre todo es muy relevante siempre pienso también por ejemplo en la relevancia que tiene como poner a disposición los contextos que es un problema que hay hoy día sobre todo en internet que descontextualiza las cosas las imágenes las fotos etcétera y de hecho uno de los trabajos importantes para nosotros en memoria chilena es justamente el debido contexto para que no existan fake news para que en el fondo poder poner la información lo más precisa posible en un lugar que es internet que tiendas descontextualizar las cosas y eso y eso también se ve mucho como decía en el trabajo de Sol Serrano de poner este contexto pero llevarlo digamos a distintos públicos sin perderlo también sin perder en el fondo la densidad investigativa que tiene y hacer eso es muy difícil entonces a mí ella me parece muy admirable creo que una gran historiadora una gran historiadora que por fin fue reconocida con lo cual de nuevo tú hablas de una aposta yo creo que de alguna manera ese reconocimiento y ella lo dijo cuando recibió el premio aquí hay muchas historiadoras representadas en mi premio y yo creo que también ese gesto de ella que es el gesto que hay que rescatar de nuevo volviendo a esta suma y a esta cosa más fragmentaria pero que se va entrelazando que tú señalabas yo no sé cómo estamos de tiempo quizás la última pregunta de Andrea es cómo seleccionas el material que deseas difundir de estas mujeres imagino que habrá muchos sobre algunas y poquísimas sobre otras como dijiste sí es complejo porque a ver en el libro para jóvenes digamos para niños y niños trato de que con una página sepas más o menos como por qué es relevante ya sea por sus escritos qué escribió por qué sus escritos son importantes trato de ser lo más certera posible obviamente está mi sesgo ahí y muchos de ellos no me voy a dar cuenta cuáles son pero en el caso por ejemplo de chilenas que ahí ya hay más son textos digamos ya más largo traté de que cada una de esas mujeres mostrara su particularidad pero que representara su época de que fuera un poco representante de su época que estuviera un poco en la norma pero tomara una decisión de salirse el caso que comentaba Javiera Carrera evidentemente es parte de la independencia y es parte de la elite de la independencia quería rescatar eso su lugar pero bailaba la refalosa claro Javiera Carrera bailaba la refalosa o sea ya como que eso fue como su aporte claro lo mismo por ejemplo con bueno y también que fueran diversas lo mismo con por ejemplo Margot Dualde que fue la primera piloto de guerra que ahí lo que me interesaba hace muy poco ¿no? sí hace dos años o un año ahí lo que me interesaba de esas historias más allá de toda su biografía que hay muchísima información de ella era era este hecho de de haber decidido uno irse a volar al cielo más peligroso de esa época que era Europa porque acá no la dejaban volar por ser mujer me interesaba mostrar esa 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 injusticia tan sin sentido y es tan sin sentido que cuando vuelve después de la guerra donde voló 500.000 horas digamos vuelve a pedir trabajo a Alan Chile y tampoco se lo dan siendo que a los pilotos hombres que recién salió digamos en la academia se lo daban entonces de alguna manera en el libro están puestas estas injusticias que hoy día son absurda y están puestos también su aporte en esta época particular en cómo les costó y cómo algo que hoy día podría ser muy muy sencillo pienso en el club de señoras por ejemplo hacer un club de lectura de mujeres hoy día es muy fácil hacerlo pero algo que hoy día es fácil en algún momento fue una pelea que tuvo gran costo entonces eso es lo que tienen más o menos todas las biografías el hecho de que alguien hizo algo a costa digamos de la comodidad de su vida o a costa de su digamos de su de su mundo un poco de ser aceptada o no y creo que eso también un poco la historia de la mujer ha avanzado por mujeres que están dispuestas a eso a hacer eso digamos porque ven algo a largo plazo o porque esta necesidad colectiva es más importante Sí bueno y tiene que ver con esto que tú has destacado como tu forma tu aproximación a la historia que es valorando también la anécdota o sea esto que de alguna manera lo que acabas de hablar de decir es decir de alguna manera a veces lo particular puede tener representatividad para entregar una información general o sea no basta con esta cosa como sintética resumida pasada por un alambique muy intelectual sino que a veces un hecho como la señora Dualde que después de ser de volar como piloto de guerra que es la la situación más extrema digamos y sometía no es aceptada frente a eso basta ese dato no es necesario adornarlo mucho ¿no? entonces esa forma de hacer historia me parece una extraordinaria y atractiva renovación sí a mí me parece que obviamente lo general cuando uno generaliza o trata de darle una explicación se pierden esos detalles se pierden esos retazos ¿no? y al final era lo que decía para la historia de la mujer esos retazos esa página medio cortada a veces o esa página arrancada es la historia y hay que y la pregunta de por qué está arrastrada por qué esta novela no tiene nombre mujer tiene nombre de hombre son los que nos hace también darle mayor diversidad y mayor y también otorgarle ¿no? como mayor justicia un poco a la historia quizá quizá hoy día sobre todo siglo XXI ya no nos satisfacen o ya no nos hacen mucho sentido los grandes relatos quizás también con con este también problema sobre cómo llevar a los individuos en su particular a ser visibles no solo a las mujeres a la diversidad sexual la representatividad claro claro quizás también eso ese proyecto digamos político esa demanda ciudadana nos debe permitir hacer la historia de otra manera desde justamente ver qué hay en esa individualidad o qué hay en ese grupo en particular que son historias que no van a estar en los anales del congreso por ejemplo no van a estar en las discusiones parlamentarias están en otras partes yo creo que en ese sentido la anécdota sí nos puede revelar muchas cosas que han estado oscurecidas y los sesgos también porque claro la Quintrala por ejemplo sí es una mujer de la colonia completamente conocida por todos pero es un monstruo probablemente las acciones que hacía yo no conozco no he estudiado el caso de manera que no sé qué tan mítico es o no todas estas cosas que se le atribuyen como asesinato de amantes y cosas probablemente hechas por un hombre podrían ser algo incluso con una gracia con un valor porque que arrojado que atrevido o sea incluso en las pocas mujeres conocidas creo que también la anécdota puede ser muy muy utilizada en términos de una una imagen que se quiere dar Yolanda Pizarro dice muchas gracias por esta tremenda conversación y escucha la posta sin duda está muy bien representada María José esta posta tienes que seguir no nos contaste qué libro te tienes entre manos no estoy sí estoy escribiendo un libro a ver ¿cómo lo explico? quiero hacer una especie de libro también de divulgación sobre protestas a lo largo de la historia de Chile esto lo empecé a pensar obviamente a raíz de octubre y tiene que ver con la idea de ver cómo a lo largo de Chile se ha protestado quiénes han protestado por qué se ha protestado cómo han respondido a los gobiernos cómo han sido las negociaciones han funcionado o no han funcionado es ver un poco estas continuidades y las distinciones y ver qué podemos sacar de ahí que ahí tengo una tesis pero la voy a dejar para el libro bueno quiere decir que te vamos a tener que volver a invitar cuando esté el libro me temo que estamos en la hora sí bueno muchísimas gracias María José realmente es una conversación que se podría extender mucho por lo menos de mi parte creo que tú conjugas las dos acepciones que tiene la palabra historia que los ingleses que son los gringos que son tan prácticos la tienen separada en history y story ¿verdad? o sea nosotros decimos historia porque tú cuentas una historia y creo que la cuentas en tu oralidad extraordinariamente bien y la cuentas por escrito extraordinariamente bien en tus libros y eso realmente bueno no lo digo yo lo dicen la cantidad de miles de ediciones de tus libros y me parece que es francamente lo que todos esperan lo que todos queremos que tiene que ver también con esta cosa de participación como que la historiografía en su nivel de estudio como que nos ha dejado afuera entonces tú bueno haces historia y cuentas la historia y eso quiero decir que es realmente muy apreciado y apreciable así que bueno muchas gracias y te volveremos muchas gracias por la invitación muchas gracias muy bueno muchas gracias María José y los invitamos a todos y a todas a las próximas actividades de la cátedra en mayo tenemos dos actividades más así que ahí los vamos a tener súper informados y muchas gracias a las más de 60 personas que estuvieron hoy día en esta cátedra en esta conversación con María José Cumplido y Cecilia García Huidobro así que nos vemos en la próxima y muchas gracias a todos gracias adiós gracias